Una muchachita me enloquece Yo nunca pensé enamorarme, yo nunca pensé ilusionarme Y ahora que la estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido Y ahora que la estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido Mami, yo a ti no te olvido, yo a ti no te dejo Aunque sea imposible nuestro amor, mami, no quiero que sufra, no quiero que llore Cuando tú me veas partir, porque si lloras, chichi, sé que lloraré Nunca te olvides de mí, porque si lloras, chichi, sé que lloraré Nunca te olvides de mí Mami, no me olvides nunca Nunca Yo nunca pensé enamorarme, yo nunca pensé ilusionarme Y ahora que la estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido Y ahora que la estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido Mami, yo a ti no te olvido, yo a ti no te dejo Aunque sea imposible nuestro amor, mami No quiero que sufra, no quiero que llores, cuando tú me veas partir Porque si lloras, chichi, sé que lloraré Nunca te olvides de mí Porque si lloras, chichi, sé que lloraré Nunca te olvides de mí Nunca, 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 nunca te olvides de mí Nunca, 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 nunca te olvides de mí Nunca, nunca, nunca te olvides de mí Nunca, 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 nunca te olvides de mí